Fernando Blasevich, bueno, concejal electo, Viviana Diroli, bueno, todo el equipo completo se encuentra aquí. Queremos que nos cuenten de qué se trata. Bueno, estamos haciendo un festejo por el resultado electoral y un agasajo a todos los fiscales que nos ayudaron de manera voluntaria. Sin el trabajo de ellos, este de llevar adelante la elección y los comicios de la manera que se hizo hubiese sido imposible. Bueno, y nos acompaña Viviana Diroli, que queremos obviamente que nos diga. Se hizo cita, está toda la familia acompañando. Sí, claro. Yo estoy honrada y agradecida de haber sido invitado por los anfitriones y anfitrionas a esta cena de agradecimiento, a los fiscales de agradecimiento por el compromiso, por el trabajo. Muy contentos con el resultado. Agradecidos también con el electorado en salto por los resultados de la lista. Agradecidos también en la sección que tuvimos, así como en salto, un resultado histórico. Tenemos actualmente ingresando siete diputados provinciales de nuestra lista y contentos de trabajar en forma coordinada a nivel nacional. Salto, en este momento, además está pasando una situación excepcional con un diputado nacional, yo honrada de participar, haber sido electa diputada provincial. Y bueno, hoy, a partir de ahora, un congreso, un consejo deliberante también más equilibrado. Exacto. Bueno, a la señora Susana Lafalse la vamos a hacer hablar, porque también está aquí, y bueno, acompañando todo este equipo y además a la familia. Sí, acompañando el triunfo de Juntos, que yo pertenezco a la coalición cívica Ari, estamos en Juntos, y la coalición cívica está cumpliendo 20 años. O sea que nos hemos unido con el Partido Histórico y nosotros, jóvenes, porque siempre uno es joven en algún lugar de su vida, nosotros jóvenes cumpliendo 20 años y festejando juntos este triunfo excepcional que da por tierra, y esperemos que continúe siendo así, tantos años de prebendas y de corrupción y de compra de votos. La gente votó por su dignidad, recuperó la dignidad, no se dejó comprar esta vez, y apostamos a que sea así para las próximas elecciones, que sean las presidenciales y de los ejecutivos que corresponden. ¿Se viene un cambio real según sus expectativas? Yo tengo fe de que sí, de que el pueblo ya, como dije antes, no se deje engañar. Pero cada uno de los representantes del pueblo, en cada uno de los estamentos que le corresponden, van a tener que hacer honor a este legado que le ha dado el pueblo, a este voto de confianza. O sea, no puede ser que una vez que se sienten en las bancas, a la banca que le corresponda, terminen votando mal. O sea, nosotros confiamos en las personas que nos van a representar, porque hemos puesto toda la fe y toda la esperanza, nada que ver Scioli con el discurso, toda la fe y toda la esperanza en esta gente que nos va a representar. Y estoy confiada, confiadísima, de que va a haber un cambio realmente muy importante. Bueno, Sonia también, sos otra parte también, que representa a otra parte del pueblo, y nada, a pesar de no ser electa, de igual modo estás acá acompañando a la lista de Juntos. Sí, bueno, muchas gracias por estar siempre presente, y bueno, sí, yo pertenezco al PRO, que también es otra parte de Juntos, y bueno, nada, la verdad que estamos muy contentos, es un momento de festejar, como decía Susana, es un festejo, la gente habló, la gente dijo, basta un estilo de gobierno, y bueno, hay que escucharlos, y además voy a agradecer muchísimo a cada una de todas las personas que voluntariamente cuidaron ese día el voto, y que están con nosotros, porque una lista la forman poca gente, en un equipo grande la formamos muchos, y dentro de esos muchos también están los fiscales, así que hoy es un gran día para festejar. Bueno, y de paso, bueno, más o menos ya tienen los puntos sobre las guías, aquí la señora Susana Lafalse los mandó a trabajar. Los voy a tener. Sí, sí, por supuesto. Acá lo importante es que hoy nosotros no somos representantes partidarios, ni siquiera del frente, tenemos que responder por toda la sociedad de Salto, y ser representantes de cada ciudadano de la ciudad. Así que lo vamos a tomar con mucha responsabilidad, esa confianza que nos depositaron a nosotros el domingo 14, nos llena de orgullo y de responsabilidad. Ojalá estemos a la altura de las expectativas que tienen en nosotros. Gracias. 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 Gracias.